Si, es el maro, al ser más caldas, bien, si suena, bien A veces pienso en la tragedia, lo mismo que nos rodea Prendemos la tele, la misma sangre se derramó Que hipocresía, como me duele Intento descargarme angustia en muchos papeles Tan solo me derramo en la misma incógnita, la misma pregunta Hoy estamos aquí parados, mañana una lápida nos brinda la despedida Que resignación, pienso como nos aferramos sobre las necesidades A nuestro Dios en busca de la protección De la protección Lealtad y firmeza para este corazón, hoy me refugio en la música Buscando la nitidez a la imagen difusa en este sendero No sé si son mundos paralelos, cuando un padre abusa de su hija Sobrepasando los límites a lo irreal, mi mente así lo dibuja Me sorprende por lo que pasamos Qué lástima, pero este mundo está dañado Unos muriendo de hambre, otros desde un puente Su vida jamaron, qué desilusión A veces pienso, solo quisiera detenerme en el tiempo Vivir solo un momento, pues eso quiero Y no resistir, más omisión de la que puedo Unos volaron, otros en su pobreza se quedaron Dime has pensado, si tus metas ya fracasaron O tus ganas ya culminaron Cuando el corazón se envuelve en ataduras Lo único que emana son amarguras A veces pienso si mi rap tendrá alas ¿Hasta dónde llegaré con esto? Pues me sobran las ganas Un corazón confundido y lleno de lástimas Quisiera que muchos escucharan mis textos Y no se derramaran las lágrimas Cuántos desaparecidos, cuántos valores perdidos Pero la guerra no se perdió Espero despertar de este sueño y que esta plaga tenga remedio ¿Quién lo pensó? Cuando mi madre falta en casa ¿Qué jaos? Pues el respeto ya se perdió Mi mente se despierta, qué revolución la que arma En estos escritos plasma Algún día cayó, pero se levantó Porque la fortaleza nunca se rompió A veces pienso, solo quisiera detenerme en el tiempo Vivir solo un momento, pues eso quiero Y no resistir, más omisión de la que puedo A veces pienso, solo quisiera detenerme en el tiempo Vivir solo un momento, pues eso quiero Y no resistir, más omisión de la que puedo Desde Flow Studio Records Esto es el malo, esto es lo que siento Yo lo siento Yo lo siento, yeah 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 Yo lo siento, yeah